Como hoy, hace dos años, celebramos la muerte. Para hoy, hace dos años, para celebrar la vida. Hoy, la lucha por la democracia, la libertad y la justicia en México, es una lucha por la liberación nacional. Hoy, con el corazón de Emiliano Zapata y habiendo escuchado la voz de nuestros hermanos todos, llamamos al pueblo de México a participar en una nueva etapa de la lucha por la liberación nacional y la construcción de una patria nueva. A través de esta cuarta declaración de la Selva Lacandona, en la que llamamos a todos los hombres y mujeres honestos a participar en la nueva fuerza política nacional que hoy nace, el Frente Zapatista de Liberación Nacional. Estamos en medio de una gran guerra que ha sacudido al México de finales del siglo XX. La guerra entre quienes pretenden la perpetuación de un régimen social, cultural y político que equivale al delito de traición a la patria y los que luchan por un cambio democrático, libre y justo. La guerra zapatista es sólo una parte de esa gran guerra que es la lucha entre la memoria que aspira futuro y el olvido con vocación extranjera. La guerra entre los hombres y mujeres honestos andre, la guerra entre las hermanas y mujeres honestos y mujeres son las de las hermanas en poder. Gracias por ver el video.